Todo es puta y nosotros no tenemos nada de seguridad, es abierto. La realidad es que se beneficia son los madereros y nosotros como los que estamos de ahí defendiéndonos todo nuestro territorio y no hay nada. A mí me apena que se debe en eso. ¿Quién es lo que paga? ¿Son los madereros o son, cómo se llama? Son los gobiernos, el Estado. ¿Quién es por último? Digo, yo quiero saber, yo quiero que me digan acá la verdad, quieren apoyarme o no me quieren apoyar. Eso es lo que yo digo, yo necesito apoyo de ustedes, porque la realidad, los aires, todos los bosques, nosotros tenemos que cuidar la pura verdad. A mí me fortalece porque hoy día y día adelante yo no necesito, yo solo, necesitamos lo que tienen los niños. A mí me apena que ustedes también son adultos, son mayores, pero uno si no se cuida, no vamos a esperar que vengan de otro país para que nos vengan a fortalecer, sino uno mismo también somos, ya somos abuelitos. Deben saber, comprender cuál es de nosotros para cuidar y fortalecer para los niños, lo que vienen son los niños. Mañana más tarde me muero, quedan mis hijos, mis nietos, los otros hermanos, los que están sufriendo, tienen también problemas, muchas cosas así como nosotros estamos pasando. Eso es lo que a mí me apena. Yo lo que pido ahora que haya, pues, en la comunidad seguridad, pues, una seguridad que se vaya con llamar la policía, la marina, eso es lo que yo pido. Por favor, acá también con llamar, que nos apoyen en esto, pues, lo que quiero yo urgente que se vaya a una comisión, pues, pidemos urgente también un, como decía yo, no sé hablar así, más yo, un avión, pues, más urgente. Y a mí me preocupo. Por ejemplo, ustedes mueren sus familias, no se van a preocupar, se van a preocupar, porque la realidad no sé. Yo soy ashenica, pues, todos, teníamos los mismos casos, lo que son ustedes, tienen todo oreja, nosotros no somos sin oreja, todos teníamos oreja así como ustedes. A mí lo que me preocupa, porque el Estado nos trata así, nos margina, eso que a mí me duele. Yo le siento urgente, por favor, que ellos que nos apoyen, que se vaya a una comisión, por favor, lo que pido, lo que está pasando. Yo quiero que, en búsqueda de lo que ha quedado ahí, yo quiero que siga, pido a la marina y la policía que se vaya más a buscar. Eso sería todo. Gracias. Gracias.